El rey del perreo is back, perreo loncho. Me voy pa' la calle, que hoy es noche de cacería. Ando buscando una jevita suelta, pa' meterle flor o ya sé la mía, hacer la mía. Y te veo, y tu cuerpo es deseo, que me pide fuego, fuego, esta noche me la llevo, eh, oh. Ando buscando una chamaca desenfrenada, vacilar y después de la disco llevármela. A un privado bellacoso y se ponga a satira, dímelo, George, si ya encontraste a tu gatita. This is the remix. Veo, veo, no puedo creer lo que veo, con ella me gana el trofeo. Se me cumplió el deseo de verlo moviendo eso pa' mi. Veo, veo, no puedo creer lo que veo, con ella me gana el trofeo. Se me cumplió el deseo de verlo moviendo eso pa' mi. Entre los dos hay química, entonces vamos a la práctica. Le ponen reggaeton y de una se pone automática. La baby es una sádica y la disco ella es única. Perreando hasta abajo, la short es una maniática. La motiva a que yo me le pegue y no le suelte. Esta noche va a hacerte tu suerte. Porque si dejas que te secuestre, mami, no imagina lo que voy a hacerte. Veo, veo, no puedo creer lo que veo. Con ella me gana el trofeo. Se me cumplió el deseo de verlo moviendo eso pa' mi. Está bien apretado, que rico, puro y prensado. Guajulo, chocolatea, de lado a lao. Yo la veo, veo y me pongo bien armao. Con ese corazón sota y su duro meneao. Tiene una cintura que se mueve sola, que a todos controla una abusadora. La temperatura de la disco explota cuando ella rebota toda esa batidora. Veo, veo, no puedo creer lo que veo. Con ella me gana el trofeo. Se me cumplió el deseo de verlo moviendo eso pa' mi. Veo, veo, no puedo creer lo que veo. Con ella me gana el trofeo. Se me cumplió el deseo de verlo moviendo eso pa' mi. Mucho bellaqueo, sobe teo, paleteo. Mucho bellaqueo, sobe teo, paleteo. Mucho bellaqueo, sobe teo, paleteo. En la disco veo, veo, veo. Veo, veo. Yo tengo todos los estilos papi Perú, 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 Perú Tienen que respetar los rangos Desde los 90 hasta el 2030 Íltimos al carenco Impulse, el intelectual Y esto es Sin Limites Dímelo Roberto